El jardín de la vida Atribuían máculas Entonces eso dijo Por la única mujer que responde Olofi Es por Yewa Afirmación que dejó atónito a Sango Quien al día siguiente fue al jardín y observó que todas las flores le sonreían menos Yewa Y a esa fue a la que Sango lisonjeó La que no pudiendo resistirlo levantó la vista y miró a Sango Cosa que le estaba prohibido mirar a ningún hombre Sango se fue sonriente y satisfecho Eso que lo espiaba Cuando Sango salió del jardín de Olofi Le preguntó que había sucedido y Sango se lo contó y Más demoró en contárselo Que él irá a poner en conocimiento de Olofi lo ocurrido entre Sango y Yewa Olofi Indignado Fue a su jardín y allí se paró delante de Yewa Esta no pudo levantar la vista para mirar Los ojos de Olofi Como ella acostumbraba Olofi se dio cuenta de lo que pasaba y como ella se presumiera que Olofi se había dado cuenta De lo sucedido, repito, antes de que Olofi hablara, abochornada dijo Papá he cometido una falta muy grave y no quiero que me perdone Sino que me mande para un lugar donde todos los que moren sean para reposar eternamente Y Que será el lugar más tranquilo para mí Allí seré reina Olofi dijo Yewa La única flor que en mi jardín no se marchitaba, eras tú, y yo Te he encontrado muy triste Ese es un gran bochorno para mí Entonces Desde hoy en adelante, Ileoku, será tu reina To Iban hecho en este mundo no hay nada perfecto Olofi después de crear la vida Se dio cuenta que existía un problema y este era la enfermedad, vía directa a la muerte